Bueno, a ver, pues, ¿cómo vamos aquí en México? Pero, ¿cómo vamos desde la opinión de las niñas y los niños? Es bien importante, ¿no? Hoy nos acompañan aquí en DPC, Rex, quien tiene 11 años, y Ren, de 8. ¡Bravo! ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás muy serio tú? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Pues los hicimos despertarse en un día que tenían que haberse quedado en casa dormidos hasta la hora que se les diera la gana. Sí, 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 no, de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Quieres un cafecito o algo? Sí. ¿Sí? Pero bien cargado. Por favor. Ahorita te damos algo. No sé si café, no creo que tu mamá lo apruebe, pero ahorita buscamos algo. No, gracias por venir, ¿eh? Qué gusto. Oigan, ¿ustedes sienten que las niñas y los niños son escuchados suficientemente? A veces sí y a veces no. Más o menos. ¿Cuándo no? ¿Por qué más o menos? Porque... Porque cuando los papás y las mamás están trabajando, tienen mucho trabajo y no tienen tiempo suficiente para a veces estar con los niños y niñas. hay que estar trabajando y entonces pues no están tus papás y no puedes hablar con ellos, ¿va mucho? ¿Es lo que pasa? ¿Tú así lo sientes? Sí. ¿En la escuela te oyen o no tus maestros? Sí. Te preguntan, ¿y tú qué piensas? O nada más te regañan, niña. No. No. Sí te oye. Muy bien. Muy bien. Y desaprovechó toda la oportunidad de decir no. Lo están viendo. Exacto. Oigan, hay un montón de temas en los que ustedes tienen también opiniones muy importantes y que hay que escucharlos. Uno de ellos es el cambio climático. ¿Cómo creen que este problema, que además les va a tocar con mucha más fuerza a su generación y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿qué podría hacerse para resolverlo? Pues no tirar tanta basura. No tirar tanta basura. Muy bien. Hacer campañas para que haya personas que puedan estar recogiendo basura de la calle, de las playas e intentar usar menos coches y más bicicletas o ir caminando para que no se contamine tanto el cielo. Muy bien. ¿El agua? ¿Tú ahorras el agua? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cómo la ahorras? Platícanos. ¿Qué haces para ahorrar el agua? ¿Cómo qué? Pongo una cubeta cuando me voy a bañar para que no se gaste mientras sale el agua caliente. Ah, eso está muy bien, está muy bien. ¿Y luego qué hacen con esa agua? Cuando no hay agua la ponemos para jalar del baño. Ah, para jalar del baño. Oigan, ¿ustedes se sienten seguras cuando salen a la calle? Sí. ¿Sí? ¿Siempre? A veces. ¿Por qué? Porque... porque... he escuchado mucho de que aquí en México no están tan seguras las calles, porque los oficiales no son tan buenos. Las personas no se cuidan entre ellas. Entonces, pues, no hay nadie que nos cuide cuando vamos solos por la calle. ¿Pero a poco ustedes van solos por las calles o no? A veces. ¿A veces sí? Si pudieran hacer algo para... Sí. ¿Tienes? Vamos a un lugar cerca, sí. Si pudieran hacer algo para sentirse más seguros, por ejemplo, la seguridad en la alcaldía o la responsabilidad que les toca a las autoridades inmediatas, ¿ustedes qué harían? Pagar de más dinero a los policías para que hagan mejor su trabajo. Ok. Es muy importante. Sí. ¿Algo más se te ocurre a ti? Pues... Pagar de más a los policías, ¿cómo qué más se puede hacer para que estén más seguros ustedes? Eh... Podemos... ¿Ahorita no se te ocurre nada? No. Dijiste algo muy importante. Rex dijo algo que me parece que tiene que ser una lección para todos. Se dijo, no nos cuidamos entre las personas. Y una cultura que busque y que voltee a que nos cuidemos entre todos, en que cuidemos a los niños y a las niñas de todos, porque finalmente son de todos, podría cambiar mucho la situación en este país. Me queda clarísimo, ¿eh? Y gracias por decir eso, porque es muy importante. Oigan, a ver, y en la educación, por ejemplo, ¿ustedes creen que están recibiendo los niños de México la educación que necesitan? Y si pudieran cambiar algo en la educación, ¿qué cambiarían? En algunas escuelas sí, en algunas escuelas no, porque otras escuelas no son tan buenas y nos educan mal. Ok. Yo creo que para que las escuelas sean mejores, podemos invertir dinero al gobierno para que le paguen mejor a los maestros y las maestras y den mejores clases. Mira, pues ahí está. Pues ya está. Vamos a proponerles un puesto de elección popular a estos niños de una vez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por levantarse temprano hoy, que tendrían que haberse quedado en cama y disfrutar. Que hayan disfrutado mucho su día. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú tienes sueño, va? ¿Te desvelaste ya? No. Te veo así como que te me estás quedando jetón, ¿no? No. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la visita.